¿Qué pasa, editores y editoras de vídeo? Soy Javi de Editado Fácil y te voy a enseñar cómo normalizar un audio en DaVinci Resolve. Y te preguntarás, ¿para qué se normaliza un audio? Se normaliza un audio para llevarlo a su ganancia máxima y que no se escuche saturado. Pueden pasar dos casos, el audio está muy bajito, lo normalizamos junto con los demás clips para que se alineen y se escuche lo máximo posible sin que se sature. O el caso, que el audio esté muy saturado para que se baje la ganancia y no se sature. Decirte que si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve, aquí tienes un curso rápido para ello. Y decirte que si estás buscando editor de vídeo, aquí te dejo mi Instagram y abajo en la descripción, en la caja de comentarios, un enlace para poder contactarme. Ese será el correo y el Instagram. Así que una vez dicho esto, ¡empezamos! Una vez que hayamos abierto el DaVinci y vayamos a normalizar un audio, te voy a enseñar las dos maneras. De un audio súper saturado y de una voz baja, para normalizarlo. Vamos a edición, cogemos el audio saturado y lo ponemos. Como vemos, está en el límite. Aquí, a la derecha, veremos, voy a bajar aquí un poquito, veremos el dimmer que está ultra rojo. Eso quiere decir que está saturado el audio si lo subimos a tope. Lo podemos hacer aquí mismo, lo de normalizar, pero a mí me gusta más ir a Fairlight, que es donde está lo del audio. Y aquí podemos ver cómo se satura el audio. Y para normalizarlo así, vamos clic derecho y aquí pone normalizar volumen. Yo siempre lo pongo en True Peak porque se escucha mucho mejor. Y se pone a menos 2 dB. Estoy ahí que jugando un poquito con ello, para ver si se satura o no. Vamos a normalizar en menos 2 dB. Vemos que se ha bajado un poquito. Vemos que aquí se ha bajado un poquito, pero para verlo mejor, aquí. A como estaba antes, a como está con normalizar menos 2 dB. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora está menos saturado, sigue habiendo aquí saturación en el dimmer y vamos a normalizarlo otra vez, pero esta vez vamos a subirle un poquito a menos 3 y tenemos que ir jugando con esto. ¿Vale? Y seguimos. Menos 3. Esto ya depende del audio de cada uno. ¿Vale? Este como está súper saturado y muy alto, vamos a ponerle menos 4,5. Esto tenéis que jugar cada uno de ustedes con vuestro audio. Mira, ya está mucho mejor. Vamos a normalizarlo. Vamos a llevarlo un poco más alto. A 6. ¿Vale? Mientras más o menos se mantenga lo que es la línea amarilla, vamos bien. S con 6. Ahora muchísimo mejor y lo podemos ir bajando, bajando, bajando hasta llegar al límite y buscar el momento exacto. Si vamos a edición, la verdad que de este dimmer no os fíéis mucho porque es muy diferente a este. ¿Ves? Que casi no llega ni al rojo y este siempre está llegando un poco al rojo. Y ya hemos normalizado un audio. Es fácil de normalizar un audio. Que también lo podemos hacer aquí mismo. Pero aquí se hace mucho mejor. Ahora vamos a la otra parte. A un audio que es muy bajito. Vamos otra vez a Fairlight. Como vemos aquí, está el otro audio aquí y este es el otro. Pues clic derecho y hacemos lo mismo. Normalizar. Y vamos a ponerlo como estaba antes. Menos 2. En todos casos, que el audio esté muy bajito, lo llevo... Y este está mucho mejor. Lo podemos, creo que hasta llevar a... Vamos a llevarlo menos 1.5. Que el audio esté muy bajito. Que el audio está muy bajito. Y hemos normalizado un audio que tiene menos ganancia a una ganancia más o menos normal. Pero de normal así las voces se suele hacer a menos 0 dB. Estamos junto con los demás clips. Y ya sabemos normalizar un audio tanto muy saturado como un audio con poca ganancia. Así que vamos a entregar renderizamos y listo. Si te ha servido el video, suscríbete, dale un fuerte like, comparte y coméntalo. Así que dale a este botón, suscríbete, activa la campanita para no perderte más videos así. Dale un buen like, comenta para saber tu opinión y nos vemos en el próximo video. Me gusta ayudar, me gusta...